Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Pari Hueleando con Vos. Felices Pascuas además, feliz inicio de semana. Qué rico que otra vez están con nosotros en nuestra cita de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín. Aquí lo seguimos esperando, hay un parque hermoso donde pueden venir a caminar, a hacer un picnic, a comer en los contenedores, también hay una cafetería y también pueden venir a hacer el tour Telemedellín donde pueden encontrar cómo se hace la magia de la televisión. Pari Hueleando con Vos es un consultorio, todos los días tenemos temas diferentes. Hoy hablaremos de salud mental. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Pari Hueleando con Vos. Pari Hueleando con Vos y Pari Hueleando con Vos, con cada uno de ustedes, que no nos vamos a cansar de decirlo. Siempre, 4 de la tarde muy puntuales, están ahí, muy fieles, acompañándonos a Pari Huelear, en esa línea telefónica 268-6033, que es el espacio que nosotros les brindamos para que ustedes precisamente nos puedan llamar a Pari Huelear, dependiendo de los temas que tengamos planteados. Algunas veces lo hacemos sobre temas de salud, donde integramos salud mental, como el caso de hoy, otros temas de ciudad, otros temas jurídicos. Ahí también incluimos muchos trámites. Y como siempre, Natalia, les decimos, sobre todo en estos casos, por ejemplo, de trámites, o cuando hablamos de salud o salud mental, que cojan papel y lápiz. Pero usted me está viendo con una leve sonrisita por ahí, porque el tema de hoy, le cuento que nos va a caer como anillo al dedo a muchos. ¿Y por qué, Andrés? Venga, no me vaya a decir usted, de pronto en alguna oportunidad, no ha sido una de esas personas que constantemente empieza a contar todo, metros, distancia, y que empieza a pensar en eso, a pensar en eso, y todo lo aplica de la misma manera, que tiene un pensamiento recurrente, recurrente, y todo va girando en torno a ese tipo de cosas. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Entonces, yo sí me siento culpable. Por eso no les voy a decir que tomen papel y lápiz, porque yo ya estoy aquí listo para tomar mis apuntes. ¿A usted cómo le va con eso? Pues he tenido pensamientos recurrentes y también a veces soy muy exigente conmigo misma, entonces quiero hacer como la misma rutina, quiero comer a la misma hora. Entonces, bueno, ahí vamos teniendo claves de algo que se llama el trastorno obsesivo compulsivo. Pero yo creo que hay un límite y eso es lo que vamos a ver. Hay algo que podría ser normal y algo que cuando pasa ese límite, entonces es que nos debemos preocupar. La delgada línea que llamamos. Exactamente, cuando usted se lava las manos tantas, tantas veces, que ya la piel se va dañando y se va escamando, ahí es donde está ese límite y tenemos que poner cuidado. Y como ese, muchos otros casos. Sí, señora, por eso es que estamos tan pendientes, porque de verdad, yo soy uno de esos que quiere saber hasta qué punto tenemos que llegar. Definitivamente, la recomendación para los televidentes, estén muy pendientes y recuerden entonces la línea telefónica 268-6033. Y vamos a dejar pues esos vicios hoy, hoy vamos a empezar a hablar directamente con el especialista. Claro que sí, vamos a llamar entonces a Cristian Vargas, el psiquiatra y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. También residente aquí, prácticamente en Parigüeleando con vos, casi que presentador. Cristian, muy buenas tardes. No, 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 estoy en la nómina, muy buenas tardes. Hasta que algún día ya almuerzo, seguiré viniendo. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros su conocimiento y por ayudarle también a tanta gente. Sí, señora. Bueno, Natalia, entonces yo quisiera que empezáramos con una descripción, antes de una definición, para que las personas de pronto puedan entender o podamos, porque aquí yo le dije, ahorita escuchó que ya me estoy incluyendo por estos lados, de pronto podamos entender un poquito cuál es el perfil de una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a hacer como un ejemplo, más o menos, qué tipo de personas, qué tipo de conductas son las que vamos mostrando. Sí, incluso aterricémoslo un poquito más, porque el nombre trastorno obsesivo compulsivo suena hasta difícil. Por eso le decía, no con definición todavía, exactamente. Hay dos características muy importantes en la persona que puede tener este tipo de problema. Y uno es pensamientos que son frecuentes, que dan vueltas en la cabeza, que son malucos para la persona, porque, por ejemplo, pueden venirse imágenes de cosas feas con la Virgen, o de que el carro no quedó bien cerrado. Pero no solamente se queda en pensamientos, sino que también hay comportamientos que la persona hace de forma repetitiva para calmar esa angustia que le traen los pensamientos. Ejemplo, una persona que cierra la casa y le queda la duda de que le quedó abierta. No solamente ahí está la obsesión, sino que se tiene que devolver, muchas veces chequea y vuelve y otra vez, y se devuelve, y se puede quedar 30 minutos ahí, y llega tarde al trabajo o llega tarde a la cita. Entonces, mira que ahí están los dos componentes. El pensamiento que da la vuelta y el comportamiento que la gente hace para calmar esa angustia. Entonces, ya cuando eso me altera la funcionalidad, lleva mucho tiempo, es cuando aparece el diagnóstico del trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, si a usted se le olvida una vez y se devuelve, es como parte normal. Dos veces, tres veces en el año es como normal, sobre todo para personas que somos más bien elevaditas como yo. Pero si usted lo está haciendo entonces recurrentemente, diariamente, y está llegando a sus actividades tarde, ahí es cuando uno se tiene que empezar a preocupar. Sí, incluso hay una cosa ahí, Natalia, que bueno que lo tocaste. No es tanto que a uno se le olvide. Por ejemplo, con el chequeo, la persona puede quedar convencida. No, es que yo sí cerré, pero apenas no. Porque hay diferentes tipos de obsesiones, y ahorita más tarde lo vamos a hablar. Y una de esas es la duda, ¿será que sí cerré el gas? ¿Será que el carro sí quedó con la...? Entonces, la persona no es tanto como alguien con una demencia, o que está muy ansioso y despistado, que está muy acelerado y no se le olvida, sino que es más una situación en la cual a uno le queda como esa cosita maluca y no la puede tolerar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ir a chequear, y ahí viene la compulsión. Bueno, entonces, les vamos a repetir la línea telefónica, 268-6033. Muy pendientes para que llamen, para que pregunten, y sobre todo para que tomen nota, porque hoy vinimos a aprender muchísimo para compartir toda esta información con las personas que tienen alrededor. Ahora sí, empecemos a definir un poquito. ¿Por qué definir? Porque es que aquí también tenemos que explicar, no, tenemos, no. La idea es que podamos entender por qué son estos comportamientos, qué es lo que pasa en nuestro cerebro, pasa en nuestro cuerpo, en dónde se está dando precisamente origen a este comportamiento. Sí, nuestro cerebro tiene la capacidad de controlar muchos de los pensamientos que nosotros producimos, pero ustedes también saben que muchas veces se nos vienen cosas a la cabeza que nosotros no queremos voluntariamente, como por ejemplo, las preocupaciones. Dentro de esas, muchas cosas que se le vienen a la cabeza a las personas son de contenido moralmente no aceptado, grotesco, inapropiado. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, alguna paciente que era una religiosa y me decía que se le venía la idea de que iba a tener relaciones con un sacerdote, y ella decía, a mí no me gusta el sacerdote, yo sé que eso no es adecuado, pero se me viene todo el día a la cabeza eso. Entonces, claro, una persona sufre mucho por esto, o la persona puede ser, un paciente que puede sentir que si no, si no, por ejemplo, que si no cuenta las baldosas del baño, le puede pasar algo malo a la familia. Entonces, son cosas que uno dice, esto es como ilógico, como que incluso a los pacientes les da mucho miedo porque es donde dicen, me estoy enloqueciendo. Cuando realmente ellos nunca van a llevar a cabo esas acciones, sino que es que se... Háganse cuenta que usted está en una guardería, y un niño muy hiperactivo se voló del jardín. Un pensamiento que no estaba controlado, se le vuela a uno y le sale a la conciencia, pero uno se espanta mucho porque si a uno en estos momentos le viene la imagen, por ejemplo, de que alguien se está tirando, y todo el tiempo que alguien se está tirando del tercer piso, eso es muy angustiante para uno. Entonces, ¿uno qué dice? Estoy enloqueciendo. ¿Y qué empieza a hacer la gente? A contar, a rezar, a sobarse las manos de forma repetitiva, y es ahí donde aparece la compulsión, ¿cierto? No sé si me hago entender un poquito con eso. Igual necesitamos más ejemplos, pero sí, por ahí vamos. 2-68-60-33, 2-68-60-33, para que ustedes aprovechen al psiquiatra Cristian Vargas, para que de pronto si están teniendo esos pensamientos, o si están contando mucho, o si tienen esos pensamientos recurrentes que los están agobiando, le consulten. No tienen que decir su nombre, no tienen que decir su barrio, pero la idea es que sí aprovechemos este consultorio hoy lunes en Pariveleando con Voz. Bueno, Cristian, voy a leer rápidamente esto, porque eso nos podría dar también otro ejemplo. No podía hacer nada sin mis rituales, invadían todos los aspectos de mi vida. El conteo constante me impedía hacer otras cosas. Me lavaba el pelo tres veces, porque para mí tres era un número de la buena suerte. Me tomaba más tiempo para leer, porque tenía que contar cuántas líneas había en cada párrafo. Bueno, esta persona, entonces mire, que con lo que usted está hablando ahorita, estas personas empiezan a tener como mucha actividad mental. Sí, señora, y por eso también hay mucho sufrimiento. Esa actividad mental puede aparecer con cuatro tipos de cosas. A usted se le puede venir un pensamiento, por ejemplo, yo soy malo, y usted dice, pero si yo no soy mala persona, ¿por qué se me tiene que venir a la cabeza todo el tiempo? Pues soy malo, soy malo. Pero también le puede venir en forma de imagen, no un pensamiento, sino la imagen. Por ejemplo, algo obsceno, grotesco con un animal, una relación sexual con un animal. Que ustedes me dicen, uy, qué feo eso, ¿cierto? Pero claro, a la gente acuérdense que se le escapan esos pensamientos, pero no es que los deseen voluntariamente. Pero también puede ser la duda, como les explicaba, como, sí, ¿qué será que algo me quedó completo? Por ejemplo, cuando leía, se tenía que devolver, sí, ¿será que aprendió, leí lo anterior? Y hay otra, que es una sensación como de que uno va a perder el control. No sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado, que uno está en un piso alto y se asoma, y uno como que siente una cosa maluco, como si uno fuera a perder el control. O hay gente que en el metro, por ejemplo, tiene la sensación de que apenas alguien me tire por detrás o que uno empuje a alguien. Imagínense en eso, 40 veces durante media hora. Es muy angustiante. Entonces, esa cabeza está todo el tiempo luchando. ¿Cómo elimino eso? ¿Cómo elimino eso? ¿Qué hago con eso? Y ahorita vamos a ver que parte de lo que uno haría en el tratamiento es antes explicarle a la persona que así como el pensamiento llega, se va, y que uno no va a salir haciendo lo que el pensamiento le está diciendo. Porque la gente dice, doctor, por ejemplo, una paciente que en algún momento picaba con el cuchillo la comida y empezó a sentir que cada vez que desarecaba al sobrino es que ella sentía como, ey, apenas lo apuñale. Apenas lo apuñale. Ella me decía, pues yo lo quiero, yo no soy mala, yo soy católica, todo el cuento. Pero esa duda tan maluca hacía que la señora, más encerrada, no se entraba en contacto con su sobrino, todo el cuento. Entonces, mire que esa actividad mental de la que dice Natalia es muy frecuente. Y una cosa, a la gente le da mucha pena, mucha vergüenza, porque son cosas que no son aceptadas socialmente. Entonces, los pacientes casi que le piden disculpas a uno contándole en el consultorio. Por eso mucha gente que puede estar en estos momentos, en casa o algo, pueda entender, ah, es que esto es común. Esto le puede pasar a uno de cada 100 personas. Yo puedo hablar de esto en el consultorio. Listo. Bueno, Cristian, y precisamente por eso lo trajimos a ustedes. Como necesitamos que sea alguien de la casa, y usted ya ha venido tanto, pues hoy no les va a dar pena a ustedes. Dos sesenta y ocho, sesenta, treinta y tres, para que parigüelemos con Luz Marina Gilder de Villahermosa. Luz Marina, muy buenas tardes parigüeleando con vos. Muy buenas tardes parigüeleando con vos, Natalia. ¿Y tú cómo has estado? Sí, Luz Marina, ¿cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Muy bien, y mucha felicitación a nuestro psiquiatra, Cristian. Gracias, Luz Marina. Gracias por esa felicitación. Y aprovechelo, y de una vez si tiene papel y lápiz, vaya apuntando todo lo que le recomiendo. Claro, aquí tengo papel y lápiz. Ah, eso sí, cuéntenos, pues, ¿qué quiere preguntar? Cristian, yo te quiero preguntar, mira, por ejemplo, mi vida pasó después de que murió mi mamá, a mí se me presentaban como cosas en la mente raras, como dándole al cuadro donde está ella, golpes, por eso a mí me remitieron a un psiquiatra, porque le daban los golpes a los cuadros de ella, porque me tenía unas ideas en la cabeza como muy raras que nunca las había sentido. También me había visto como para perder como el sentido, el control. Entonces, hoy en día he estado mejorando un poco lentamente, porque ya son como tres años, lógico que ya debo estar mejorando. Pero el psiquiatra me ha servido a mí mucho. Dime, Cristian, ¿qué puede hacer uno para mejorar los problemas que tenga en la mente? ¿Qué tiene uno? ¿O por qué a toda hora uno no debe utilizar esos medicamentos? No me gusta tomar muchos medicamentos. Pueden haber cosas más importantes que el medicamento. Cristian, muchísimas gracias por estar en el programa y apareboleando con vos. Muchas gracias por escucharme y buenas tardes. No, a usted, Luz Marina, con un abrazo muy fuerte. Y sobre todo, mire qué rico que nos acompañe con esa reflexión, porque es que ya nos está dando aquí muchas más pautas. Usted ya tiene conciencia precisamente de esta situación, pero entonces, ¿qué podemos hacer para no recurrir a medicamento, a medicación, sino de pronto habrá algunas alternativas, otro tipo de terapias o tratamientos que le ayuden precisamente a quietar un poquito la mente? Muy bien, yo creo que el testimonio de Luz Marina nos cae perfecto como anillo al dedo. Porque mire que ella nos cuenta, voy a tomar un elemento y le respondo a Andrés eso. Ella nos cuenta que sentía que iba a perder el control, ¿cierto? En esa duda que yo les decía, uno puede tener la duda de que voy a hacer algo inadecuado y apenas hiciera algo inadecuado, ¿cierto? Y mire que ella decía, me estaba como enloqueciendo, como que estaba... Esa sensación que tenía Luz Marina es muy común. Ahora, también uno puede tener la sensación de que puede agredir a algo o agredirse a sí mismo. Pero esto es muy importante, no es que yo lo desee y lo quiera, es más que, no, yo no quiero eso, pero ¿por qué se me mete eso en la cabeza? Listo, ya que es un ejemplo muy típico. Ahora, cuando hablamos de lo del tratamiento, el tratamiento acá tiene que ser un tratamiento combinado. ¿Combinado qué es? El tratamiento farmacológico nos hace que se aumenten los niveles de una sustancia que se llama la serotonina y eso ayuda a que no se dé ese círculo vicioso en el cerebro. Pero el tratamiento psicoterapéutico, el acompañamiento por psicología, específicamente la psicología que tiene un apellido que se llama cognitivo-conductual. ¿Cognitivo qué significa? Pensamiento. ¿Y conductual qué? Comportamiento. Ya entienden por qué sería muy útil ahí. La terapia cognitivo-conductual, ahorita les puedo ampliar más qué se hace, es una terapia donde usted también se puede empoderar de técnicas para cuando se me venga una imagen a la cabeza, yo no tenga que ir a decir, ay, me tengo que tomar unas gotas para eliminar esa imagen, sino qué hago cuando me llegue una obsesión a la cabeza, qué hago cuando tenga la necesidad de que salude a Natalia y, ay, apenas quedé contaminado y ya me haya pegado gérmenes, porque ella saluda a todo el mundo hoy, ¿cierto? Apenas me pegué una tuberculosis en este lugar tan amplio y en la mitad de la ciudad apenas me llegue una enfermedad grave. Entonces, mire que ahí tocamos otro tema, que puede tener contaminación con gérmenes o con enfermedades. Bueno, vamos a quedar en puntos suspensivos. Ahorita usted nos va a contar otros medios para tratarnos, otras técnicas, otra caja de herramientas para luz y para otras personas que nos están viendo. Estamos hablando del trastorno obsesivo-compulsivo con el doctor Cristian Vargas, psiquiatra y también docente de la Universidad de Antioquia. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos Parigüeleando con vos. Hoy parigüeleamos de salud mental sobre el trastorno obsesivo-compulsivo con Cristian Vargas, psiquiatra y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Bueno, y Cristian todavía tiene un poquito, un pendiente, un pendientico como dirían por allá en mi casa, pero vamos a dejarlo ahí para que le respondamos con mayor rigurosidad a doña Luz Marina, porque tenemos otra llamada telefónica. Natalia, le llegó clientela. Muchas gracias, Andrés. Sí, señor. Ángela Incapié desde Buenos Aires. Ángela, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? La pregunta que yo tengo es la siguiente, que no sé a qué viene eso, que yo me miro en el espejo y me da miedo y yo digo, ¿quién soy yo? No sé, y entonces pues yo a veces me asusto y me da miedo y no quiero mirarme. Así, señora. Y también pienso que, como él dijo ahora, que si no cuento una cosa, pienso que va a pasar algo. Por ejemplo, yo tengo una cosa hacia abajo y yo me voy a ir y me devuelvo a ponerla hacia arriba, porque pienso que si no la voy a dejar así, va a pasar algo. Entonces, pues no sé, eso a mí me pienso mucho en eso, que por qué yo reacciono así. Doña Ángela, muchas gracias por paribolear con nosotros y por contarnos esa intimidad. Ya el psiquiatra le va a responder y aquí también tenemos un pendiente con Andrés. Esperamos que usted, doña Ángela, esté tomando tinto o alguna cosita, como todos nuestros televidentes. Agua, guapanela, porque nosotros ya vamos a empezar a tintear acá o no, Andrés. Oiga, pero así muy disimuladamente, usted ya va viendo, no, no, y en televisión. Y mientras tanto, Cristian, por favor, le responde a doña Ángela. Doña Ángela, nos permite hacer también una aclaración importante. No todas las personas que tengan alguna de estas ideas obsesivas o alguno de estos comportamientos repetitivos que la gente llama manías, compulsiones o vicios, ¿cierto? Significa que tienen un trastorno mental y que hay que alarmarse y buscar ayuda inmediatamente. Más o menos el 40% de las personas pueden tener a lo largo de su vida algunas obsesiones o algunas compulsiones. El 40% es muy alto, pero eso no va a tener un trastorno. Ahora, cuando ya ella nos dice, gasto mucho tiempo pensando en eso, me angustia mucho eso, es donde uno empieza a preguntarse cuándo estas obsesiones y estas compulsiones pasan a ser un trastorno. Y es, primero, gasto mucho tiempo de mi día, casi más de 30 minutos metido en ese juego de pensar y pensar y dudar. Y, por ejemplo, ella, con lo de verse en la casa y no reconocerse, habría que indagar. Y darle temor, ella decía que le daba miedo cuando yo veía. Y darle temor, como un crisis de identidad. Ahí hay que indagar todavía más porque yo no le puedo decir, hay una obsesión. Entonces, puede haber algo que también hay, que uno no tiene dificultades en el reconocimiento, pero puede que ella me diga que esa es la duda de, dice, ¿será que esa soy yo? ¿Y si será que es otra persona? ¿Será que estoy perdiendo la cordura y no sé reconocer? Pero, por ejemplo, lo de la ubicación de algo que está en una posición, volverlo a reordenar. Pero si ella me dice, Cristian, eso me da de vez en cuando. Yo no le gasto mucho tiempo a eso, sigo siendo mamá, sigo siendo esposa, trabajo en lo que tengo que hacer, eso no me dificulta en el día a día, no me altera el sueño. Yo le digo, mi muchacha, ahí no hay mayor problema. No le pare tantas bolas a eso, no le dé tanto el coco de por qué esto pasa, por qué a mucha gente le pasa, y de alguna manera, entre más usted le dé idea a eso y lo quiera eliminar, puede que antes empeore más la situación. Pero si ella me dijera lo contrario, Cristian, yo estoy haciendo el almuerzo y me quedo dos horas pensando en eso, y yo sufro mucho con eso, me coge la tarde para las citas, ahí es cuando uno dice, ah, campanita, porque aquí sí hay que buscar ayuda, ¿cierto? Entonces, ¿con doña Ángela qué le diría? Todavía me tocaría preguntarle más cosas, para poder escarbar hasta qué punto esto me le afecta el día a día y qué es lo que me le está pasando. Bueno, Cristian, entonces de una vez le propongo, para las siguientes llamadas quiere que de pronto les preguntemos un poquito más, porque según esto hay otras condiciones que se deberían cumplir. Entonces, ya saben, si nos llaman, nos van a dar muchos detalles y esperen ahí en la línea, 268-6033, 268-6033, para que le puedan preguntar precisamente sobre el trastorno obsesivo compulsivo a Cristian Vargas, psiquiatra. Bueno, ya casi vamos a recibir una llamada, pero no quiero que avancemos, mientras esperamos que la información sobre la llamada, sin terminar de responderle a doña Luz Marina, que le habíamos, teníamos un pendiente, ya vamos a recibir esa llamada. Pero resulta que habíamos quedado en que le íbamos a dar algunas pautas adicionales para saber si de pronto se puede resolver toda esta situación con, como era que usted le decía, la caja de herramientas y no necesariamente con medicamento. Obviamente todavía no vamos a hablar sobre los tratamientos, pero sí para que le terminemos de responder muy bien. Pero venga, Andrés, ¿por qué no lo paramos un segundito para que el televidente no se nos quede ahí? Ya sabemos quién es, reciba, lo es Gonzalo Córdoba. Bueno, señora, como usted, Diego, usted ya sabe que aquí se hace lo que llega la dama. Efectivamente, desde Caldas, Gonzalo Córdoba, 268, 6033, Parigüeleando con Bordón Gonzalo. Parigüeleando Andrés, Natalia, el doctor Cristian, buenas tardes, en este frío atardecer. Frío atardecer, vea, y nosotros con cafecito, ¿usted qué está tomando? Estoy tomando aquí cocoa calientico con arepa y mantequilla bien sabrosito. ¿Con arepa y mantequilla? ¿Y yo para qué pregunto? No me voy bien con la pregunta. Pero es arepa de chocolate. Deje así más bien y pregunte, don Gonzalo, porque no, eso la puso difícil. Sí, señor. Al doctor Cristian, reconocido de la UDA, doctor, a ver si esto encaja o aplica dentro del trastorno compulsivo. Yo vivo en una casa grande, que era de mis padres, yo vivo aquí con una hermanita, pero cuando quedo solo, yo diario, es como obsesionado que me están mirando, de que están detrás de mí. Cuando cojo a ver televisión, cuando cojo a operar una pieza, entonces veo diario, es como gente que me sigue y no me siento como solo. Lo mismo en las alturas. Un hermano mío vive en un tercer piso y lo que usted está comentando, creo que al principio, siento que me van a empujar y nunca soy capaz de ir hasta la orilla del balcón, sino que tengo que retroceder porque es siempre altico la altura y estoy con os temores o miedos, a ver si eso encaja o aplica dentro del trastorno compulsivo. Muchas gracias, muy amable. Esperen un momentico, esperen un momentico antes de que se despida. Necesitamos información adicional. ¿Vio cómo se va a ir, don Gonzalo? Que la arepita lo espere ahí que ya no se le va a perder. Esperen un momentico. Muchas gracias. Gonzalo, la pregunta es si tiene más arepas para mí. Listo, mentira, no. Doctor Ave María, después de Chocolo del Oriente, muy buenas. Gonzalo, no, la pregunta mía es en otras situaciones por fuera de esto, por fuera de la casa, ¿qué tan nervioso, qué tan ansioso sos? Porque, por ejemplo, vos me contás algunos síntomas que pueden ser comunes en algunas personas ansiosas, que pueden sentir cuando están solos, que no están protegidos, un montón de otras cosas que no me acomodan tanto del trastorno obsesivo compulsivo. Y además solo lo hizo, de pronto, haciendo alusión a un solo espacio. A un solo espacio. Bueno, Gonzalo, ahora sí, váyase a disfrutar de la arepita y recuerde que la próxima nos comparte un abrazo muy fuerte de parte del equipo de Paribuelando con vos. Esto es muy importante por lo que estábamos hablando ahorita en el corte con Natalia y con Andrés. Algunas personas que tienen ansiedad, un trastorno de ansiedad, una depresión, cierto, una, por ejemplo, una anorexia o otros tipos de trastornos, pueden que también tengan síntomas parecidos o obsesiones y no necesariamente tienen que tener un TOC, cierto, o un trastorno obsesivo. Ahora, en el caso que nos está contando, hay que, mira, porque mire que él nos cuenta, me siento como que no estoy seguro, es como ese típico persona que es nerviosa. Hay que indagar más, porque si alguien me dice, no, es que yo sí escucho voces allá en la casa, yo sí veo realmente a alguien, no es solo la sensación, así como cuando uno está nervioso en una finca y le dicen que asusta, cierto, que uno escucha por todos lados, porque si es esa parte, ya uno tiene que escarbar hacia lo que nosotros conocemos como la psicosis, donde uno pierde realidad. Pero mire que él mismo dice, no es que haya nadie en la casa, no es que nadie me esté persiguiendo, pero me siento inseguro. Entonces, puede que sea más asociado a la ansiedad, que no necesariamente es un trastorno obsesivo compulsivo en este caso. No tenemos todavía esas pistas. Y ahora sí, habíamos quedado también en puntos suspensivos con la respuesta de doña Luz Marina Gil desde Villahermosa. La caja de herramientas, entonces, cuando empieza ese TOC, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Con qué podemos, cómo está antes de que empiece? ¿Qué podemos hacer para estar tranquilos, para bajar la ansiedad? Es muy importante poder definir que las obsesiones, las ideas malucas le llegan a uno en la cabeza, pero si yo no lucho con ellas, es más fácil que ellas se vayan. O sea, esto es como alguien que me dice por la noche que se despierta a las dos de la mañana y entre más diga, me tengo que dormir, me tengo que dormir, me tengo que dormir, menos se duerme uno. O alguien que tiene una disfunción eréctil y entre más diga, hoy tengo que tener una erección, hoy tengo que tener una erección, menos tiene la erección. Entonces, parece que si a mí se me viene una idea a la cabeza, y esa idea es de que estoy sucio, contaminado, porque le di la mano a Natalia. Si yo empiezo a decir, si yo cogí a Natalia, pues porque ahorita la saludé, pero no es que Natalia tenga las manos sucias. Pero entonces, si yo digo, me tengo que ir a lavar, me tengo que ir a lavar, porque esto estoy contaminado, me tengo que... Entre más yo luche con esa idea de que me tengo que ir a lavar para poder quitar eso, más le voy a dar crecimiento para que al otro día aparezca también el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, si yo digo, uy, se me vino la cabeza de que Natalia me contaminó aquí, ¿cierto? Pero eso es solo una idea. Así como llega, se va y hago una técnica de relajación o de respiración en ese momento, y no cierro el círculo vicioso de ir a lavarme inmediatamente, yo ahí estoy, ¿qué? Cortando, porque ya no sería obsesivo compulsivo, sino que ya estoy cortando la posibilidad de que eso crezca. Incluso eso es lo que hace el psicoterapeuta o el psicólogo. Hay una terapia que se llama terapia de exposición y prevención de respuesta. Por ejemplo, con el tema de la contaminación, entonces yo le digo, vamos a lavar la mano a Andrés, y le doy la mano a Andrés. Uy, tengo el malestar de que él me contaminó, pues pronto tosió, va ahorita y no se lavó las manos. Me tengo que ir a lavar. O sea, observe el malestar, maneje el malestar, pero no vaya a lavarse, ¿sí me entiende? Porque la gente dice, uy, ya descansé, ay, ya, ya me lavé, ay, otra vez, ¿será que quedé mal lavado? Y vuelve otra vez. O sea, que lo único que uno está haciendo es cerrar un círculo vicioso. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es no pararle bolas a la obsesión y pensar que eso es un pensamiento y los pensamientos no son realidades. Así como llegan, se van. Voy manejando y se me viene la imagen de que estrelló el carro. Eso no es que usted está enloqueciendo, no es que usted... No, eso es una idea obsesiva. Si usted no lo desea, si no hace parte de su convicción, eso no es algo de lo que se tenga que angustiar. Y la técnica de relajación también. Si yo estoy angustiado y estoy sintiéndome maluco ahí, me tengo que ir a lavar. Si yo me distraigo la mente y me voy para otro lugar o leo un libro o veo una película o hablo con alguien, la mente no se va a quedar ahí patinando, sino que rápidamente puedo dirigir la atención hacia otra cosa y me libera eso. Nos servirá hacer ejercicio, nos servirá hacer mindfulness para entonces mejorar y no estar tan ansiosos y que no se nos dispare el TOC. Bueno, estamos hablando de esto, del TOC, empariveleando con vos con el doctor, el psiquiatra Cristian Vargas, docente de la Universidad de Antioquia. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos Parigüeleando con vos. Hoy Parigüeleamos de salud mental con Cristian Vargas, psiquiatra y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Ya saben, siempre les decimos aprovechen este espacio, cojan ese teléfono, tomen papel y lápiz, marquen 268-6033, 268-6033 para que ustedes puedan preguntar. Entonces vamos a recapitular un poquito. Antes, en los segmentos anteriores, estábamos ayudando como a acercar a esos televidentes, bueno, y a nosotros mismos, pues a entender qué es lo que pasa, qué nos pasa por la mente cuando nosotros hablamos de trastorno obsesivo compulsivo. En realidad, cuándo es que seguimos cerrando y generando un nuevo ciclo, cerrando y generando un nuevo ciclo. En eso quedamos en el segmento anterior. Pero no hemos tocado todavía mucho sobre las causas y de pronto algunos factores de riesgo asociados precisamente a este trastorno. Hay algo que lo cause o definitivamente, pues simplemente es como el perfil de una persona que de por sí va a ser obsesiva y compulsiva. Hay muchas cosas incluso en el trastorno obsesivo de la parte genética, porque incluso se han hecho estudios, por ejemplo, en gemelos y que tienen la enfermedad. Y se ven que sí hay un componente genético, incluso también que parece que se comparten o se unen con otros trastornos como el Gilles de la Tourette, donde la persona puede tener palabras obscenas de forma repetitiva, frases obscenas, que uno ve a alguien de pronto en el metro y que los ve haciendo cuecas o tics feos, por ejemplo, o con otras enfermedades obsesivas. O sea, la parte genética juega un papel importante. Hay algunas infecciones que se han asociado al inicio del trastorno obsesivo en la niñez, que eso también es importante. Un trastorno obsesivo muy temprano ya el médico también va a evaluar si eso estuvo asociado. Ahora, que podamos decir, vea, es que a usted le dio un trastorno obsesivo de limpieza porque usted fue muy cochino en la niñez. No, o que a usted le dio de la parte obscena o de cosas religiosas en la cabeza porque usted no seguía a Cristo. No hay una asociación, y eso ya lo han estudiado. Y cualquier persona puede desarrollarlo si tiene esa susceptibilidad biológica para hacerlo. Obviamente, ¿cómo despierta uno esa predisposición? Puede que un factor estresante, puede que un episodio depresivo, puede que algunos medicamentos pueden disparar también la ansiedad. Entonces, en todos los casos es diferente, pero aquí si hay un componente genético y biológico, muy importante. Bueno, 268-6033, para que le pregunten al psiquiatra Cristian Vargas sobre el TOC. Y hace un momento tuvimos una llamada con un televidente, no quiso pasar al aire, pero doctor, pregunta, ¿a él le da mucho miedo la policía y llora constantemente? ¿Esto podría ser TOC o cómo lo podemos orientar? Ahí todavía nos toca hacer más preguntas, porque mire que aquí no está el relato de que uy, se me viene la imagen a la cabeza de que apenas entra un policía, apenas entra un policía, apenas entra un policía. Ni es que yo voy a matar a un policía, voy a matar a un policía. Lo que puede estar habiendo acá es que hay gente que tiene, hay personas que tienen fobias, algo muy específico, ¿cierto? Así como hay unos que pueden tener a los payasos, hay unas personas que pueden tener fobia, algo relacionado con lo militar, porque mire que él nos dice, es algo muy específico con la policía. Ahora, si yo a esta paciente le pregunto, ¿y a usted le pasó algo traumático antes con la policía? Y él me dice que sí, entonces tengo que escarbar porque puede ser un estrés postraumático. O sea que ahí no tenemos todavía algo que nos haga sospechar de un TOC, pero sí algo que si a él le genera mucho, pues porque en Medellín se ven policías por todos lados, si eso le genera mucho problema en la funcionalidad, hay que tocar la puerta al médico, al psicólogo y escarbar bien. Bueno, también tenemos llamada telefónica Natalia María, nos llama María Alzate desde Calasanz. Ustedes también nos pueden llamar, llamada telefónica 268-6033. 268-6033. María, muy buenas tardes para ir peleando con vos. ¿Cómo me va? Muy bien, ¿y usted cómo ha estado? Sí, no, que yo le iba a comentar al psicólogo. Sí, señora. Que a mí me hablan demasiado, pero yo ya me acostumbré. Entonces me llaman, por ejemplo, a veces estoy así tranquila, acostada, no dormida, porque estoy consciente. Me estoy como regando a dormir, me dice, ah, bueno, ah, bueno, al lado, pero al lado. Ya varias veces me han dicho, ah, bueno, bueno, otras veces me llaman, como yo estoy acostada y me llaman, siento a la persona como si estoy... O sea, me llaman como de lejos. Sí, señora. Patentico el nombre mío, dicen, Amanda, como de lejos. Pero como yo ya me acostumbré a eso, ya no me afecta. Más, sin embargo, siempre duermo en la habitación, en el corredor, dejo la luz prendida, cosa que no me dé mucha luz, pero que me dé luz. Porque siempre tiro por srambo. Cuando apago la luz para dormir, pues con la luz apagada, yo ya no duermo, porque siempre, siempre me hablan. Sí, señora. ¿Qué será eso? Doña María, pero venga, le voy a pedir un favor. No cuelgue, porque nuestro psiquiatra requiere de pronto más información. O sea, y mayor, ¿qué le va a preguntar para que le pueda dar la respuesta? María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, mija. María, ¿esto te pasa solamente antes de, cuando estás, antes de acostarte y cuando te despertas, o te ha pasado también en el día, a plena luz de sol y hablando con otras personas? No, no, nunca, nunca. Me pasa a mí sola, cuando estoy en mi alcoba, sola, en la noche. Pero antes de dormirse, ¿o puede estar usted rezando o haciendo otra cosa? A veces a las tres de la mañana despierto, a veces a las tres de la mañana despierto y siento que hay alguien, me hablan, y siento que hay alguien al lado mío. Entonces yo hablé con el cura y me dijo que no, que el que se iba no volvía. Yo le dije, pues tiene que volver porque me hablan, eso sí pues no es sugestión mía ni nada, me hablan patentico. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué hago yo? A veces, por ejemplo, antes de acostarme, yo le digo que se vaya, le digo, busque la luz, trascienda, porque eso me lo han enseñado a mí, que es un espíritu. Le digo, busque la luz, trascienda, aquí no hay nada para usted ver, aquí al lado mío está Jesús. A ver si es pronto, pero como le digo, no puedo dormir con la luz apagada. Bueno, señora, doña María, un abrazo muy fuerte para usted y ojalá el psiquiatra le pueda dar, solucionar su inquieto. Sí, María, incluso esto no es un trastorno obsesivo compulsivo, porque mire que de las características que decimos no hay ni duda, ni pensamientos repetitivos. Pero si hay algunas cosas en la parte de la percepción, que llamamos nosotros la censo percepción, que ella está sintiendo y que ella dice no hay nadie ahí realmente. Si bien ella me dice, Cristian, yo puedo llevar esto en la vida cotidiana, esto no me afecta. Si es importante uno tener un chequeo con el médico, ¿por qué? Porque algunos de estos síntomas pueden aparecer y pueden ser el inicio de algo después, como por ejemplo, un proceso de demencia que no viene bien, un déficit vitamínico que no viene bien, ¿cierto? Entonces, yo le diría a María, a mí me alegra que eso no me la afecte tanto y que ella lo haya podido sobrellevar sin ponerse a pensar de que esto son cosas del demonio, otras cosas que me la angustien. Pero es bueno contárselo también al médico de la EPS cuando ella vaya, para que el cheque diga, eh, mandeme una tomografía para saber que todo esté bien, porque María ya es una señora adulta. Y yo no puedo decir, como no, le apareció esto y ya, ¿cierto? Entonces, esa sería mi recomendación. Entonces, en el trastorno obsesivo-compulsivo, tenemos una obsesión de un pensamiento que se repite y después tenemos la compulsión de hacer algo, eso nos va quedando claro. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos a los que debemos tocar la puerta, revisar con doctores, médicos, exámenes, si hay que hacer exámenes médicos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacer un tinto? Usted necesita el café y necesita el agua caliente, porque si no, no le queda... ¿Usted también está pidiendo más o qué? Porque si no, no le queda bueno. Entonces, si usted solo le pone el agua, que es el tratamiento farmacológico, puede que el paciente no le salga a flote. Y el café, que puede ser el tratamiento psicoterapéutico y muchos cambios que tienen que hacerse también desde el punto de vista psicológico, puede que el tinto no le quede bien. Ahora, les digo la verdad, hay gente que tiene trastorno obsesivo-compulsivo, leve, ocasional, que una psicoterapia bien hecha nos puede ayudar muy bien a salir a flote. ¿Sí me entienden? Pero cuando el caso es moderado o severo, ¿cierto? O cuando hay... Asociado con consumo de sustancias, con depresión, con problemas de ansiedad, ahí es cuando uno dice que necesita tanto el tratamiento farmacológico como la parte de psicología. Pero un momentico, es que a mí me gusta mucho, como va preguntando también Natalia, usted ya dijo, pero cuando es moderado o severo. Y entonces uno cómo sabe o cómo se establece precisamente que no todavía está en un estado moderado o severo. Sí. Uno lo determina a partir de la frecuencia y la intensidad de los síntomas. No es lo mismo que Natalia me dice, Cristian, yo me lavo dos o tres veces las manos. Hoy cogí a Natalia de parche, porque ¿qué hacemos? Venía de un naranjo muy bonito. Listo. Que si ella me dice, Cristian, son cuatro horas lavándome las manos. Sí. ¿Cierto? O si ella me dice, Cristian, yo lo puedo soltar y no me voy y me lavo. Yo digo, ah, esta mujer tiene capacidad de control, entonces le puedo dar el tratamiento de psicología. Entonces, es muy difícil yo poderles decir, porque si ustedes ven, hay muchas obsesiones y muchas compulsiones. Pero ¿qué es lo que yo más veo? Si me le altera muchísimo la funcionalidad y le da mucho sufrimiento. Si es moderado, pero la persona se alcanza a defender con algo. O si es algo que la persona sufre solita, pero nadie se da cuenta. ¿Sí me entiendes? Cristian, y decís algo solita. O sea, yo creo que aquí hay algo bien importante y son las personas que están a nuestro alrededor. Yo creo que nuestros amigos, los familiares, nos pueden también como ayudar. Porque si uno le comenta a alguien, ve, estoy teniendo este problema. No, pero yo te veo bien, no estás tan mal. Entonces, uno dice, listo, puedo consultar tratamiento psicológico. Pero si ya dicen, bueno, esto sí se está poniendo bien difícil. Natalia, estoy viendo que todo el día estás en el baño, no llegas al programa a tiempo. Ya entonces los amigos o los familiares le pueden ayudar a uno. Vamos a seguir hablando con eso, Cristian. Y me disculpan porque en este momento nos vamos para un corte de mensajes institucionales. Estamos hablando del trastorno obsesivo compulsivo. Ya volvemos. Estás viendo Parigüeleando con Vos. Y seguimos Parigüeleando con Vos. Hoy Parigüeleamos de salud mental sobre el trastorno obsesivo compulsivo con Cristian Vargas, psiquiatra y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Bueno, les vamos a dar dos líneas telefónicas. Mucho cuidado, pues, tomen papel y lápiz. Miren que se va hablando despacio, dándoles tiempo. Porque en primer lugar, el número de Parigüeleando con Vos es 268-6033. 268-6033. Pero si de pronto ustedes quieren hablar con Cristian, precisamente tenemos el número de su consultorio. Miren pues que es despacito. 311-7258. 311-7258. Y al 268-6033, pues, ya vamos a recibir una llamada de Teresa Vélez desde Itagüí. Teresa, muy buenas tardes, Parigüeleando con Vos. Buenas tardes, amores. Porque ustedes son los amores. Acuérdense de mí. Ah, ya, ya, ya. Doña Teresa, ¿cómo le ha ido? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy felices. Oiga, uno empezar un lunes con esa energía. Y con tanto cariño. Ustedes son muy lindos. Ah, muchas gracias. Deja de María, ella es muy bonita. Y usted también, claro que el doctor también. El doctor está aquí, aguanta. Vela, qué tan pegada. Sí, le pareció como pisco el hombre. Sí, no entiendo. Vea, y usted que ya quedó con el número de teléfono y todo. A ver, María, quedó esa. Teresa, ahorita le doy el privado por el interno. Bueno, mi amor. Aprovechelo pues, doña Teresa, que es todo suyo. Sí, porque yo soy una viejita de 70 años que apenas lo podía cumplir. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, doctor, vea, mi pregunta es esta. Yo estoy en gimnasia y yo no voy a los paseos de la gimnasia porque me mata el miedo. Yo creo que el carro se va a varar, creo que nos vamos a volcar, que por tanta gente no duermo con la puerta de la escoba abierta. Me da miedo el encierro, si la llave se pierde, me da un yello. Yo sufro mucho de miedo, de miedo. Y me dicen en la gimnasia, venga, vamos, que la cuidamos, que una cosa y la otra. A mí el miedo no me deja viajar. Yo no voy sino hasta el centro y me devuelvo. O me voy en el taxi. Pero yo para paseos no soy capatotor. Venga, doña Teresa, pero espere, ¿alguna información adicional que requiera? No, señora. Muchas gracias. Usted nos recibe muchos abrazos y como dicen por ahí picos, sona o sí. Un abrazo para usted, doña Teresa, y a todos los televidentes de Itagüí. Cuéntenle entonces. Doña Teresa nos da a pensar que la ansiedad aquí nuevamente juega un papel muy importante. Mire que ella nos dice en muchas cosas. No nos cuenta ningún relato como los que hemos dicho de obsesiones y esto. Pero esta ansiedad, miren que es muy importante porque la ansiedad lo pone a uno a evitar. Y la evitación es a encerrarse y uno se pierde el mundo que hay afuera. Entonces, la ansiedad lo lleva a uno a pelear, a quedarse congelado o a huir. Porque si yo tengo miedo a algo, mejor no voy. Pero mire que de alguna manera ella se está perdiendo mucha posibilidad de hacer muchas cosas. Yo tenía una paciente que estos días pudo vencer el miedo, por ejemplo, a volar, ¿cierto? Y logró empezar a irse con su pensión, con su esposo, porque él ya estaba viajando solo. Entonces, ¿cuál es mi invitación, doña Teresa? Usted tiene mucho menos de 70, porque usted está muy joven. Y el objetivo es que toda esta vejez, que es la etapa tan bonita, se la disfrute. Échale una consultadita, cuéntele al médico general. Porque uno puede hacer unos pequeños ajustes o mandar a la psicología o hacer unas cositas para que usted empiece a vencer esos miedos y se disfrute esta etapa tan chévere. Usted dice, no, pero es que yo ya pa' qué. No, acuérdese que todos los días que uno tiene y donde puede trabajar para tener una vida que merezca la pena ser vivida, son valiosos lucharlos. Entonces, tome ese consejo para que se pueda aprovechar y pase bueno también. Imagine todo el mundo con la alegría que usted tiene por allá en esos paseos. Y cómo la irán a contemplar. Venga, se nos había quedado pendiente cómo debe trabajar la familia y los amigos cuando una persona está cruzando ese límite y se vuelve entonces algo obsesivo compulsivo. Lo primero es estar muy pendiente de que si alguien tiene unas compulsiones, unas manías o algo, acercarse a preguntarse, ¿vos por qué haces eso? Porque puedo juzgar de que porque ella se lave las manos frecuentemente, ¿qué tiene eso? Porque puede que sea una recomendación del dermatólogo, por ejemplo. Lo segundo es, si yo me voy a acercar, no me voy a acercar con crítica ni con juicio. La persona sufre mucho con eso. Entonces, ah, es que usted le tiene miedo a pisar las líneas, venga y veré. Y empiezan a forzarlo y a empujarlo para que pise las líneas. Ah, es que usted le tiene mucho miedo a estar contaminado. Y entonces tosen encima que para molestar. La persona sufre mucho con eso. Entonces, más bien, ¿yo qué hago? Identifico usted cuánto tiene esto, ¿cierto? ¿A quién más le ha contado? ¿Y esto que está generando problemas? ¿Te están viendo ya por esto? Ah, venga, yo lo acompaño para que lo vean. Esto es muy común. Uno de cada 100 personas lo puede tener como, ¿cierto? Puede que no sea solo de tratamiento. Es decir, ese acercamiento, no criticando, sino tratando de entender el sufrimiento del otro, es lo más importante. Yo no les pido que me hagan psicoterapia ni nada. Pero eso es lo más importante. Bueno, Cristian, y también porque yo sé que aquí la dama está muy, muy, muy pendiente. Porque ya lo habíamos planteado hace un momento. De pronto, otras técnicas, por ejemplo, el mindfulness, ¿a qué podemos acudir? Queda tranquila. Las técnicas focalizadas del mindfulness, o para los que no conocen, en conciencia plena o atención plena. Apenas están investigando en trastorno obsesivo, pero en ansiedad tiene muy buena evidencia que se está construyendo. ¿Por qué? Porque ahí uno entrena tanto la atención de llevarla hacia un foco, por ejemplo, hacia la respiración, o por ejemplo, hacia un olor, que si la mente se me va a pensar, ay, es que no he cerrado la llave, es que no he cerrado la llave, yo vuelvo y la redirijo a algo y simplemente veo el pensamiento como un pensamiento. Por eso, todavía apenas la investigación se está haciendo, pero parece que es un campo importante donde nos puede ayudar. Hay gente que me dice, Cristian, ¿y eso cómo se empieza? ¿Cómo se hace? Y todo eso. Busquen en internet, métanse en YouTube, incluso por aquí hay una invitación. Claro, les vamos a hacer una invitación bien rápida a las personas que quieran hacer mindfulness. Entonces, entenderla, va a haber un taller el próximo lunes 26 de abril a las 7 y media de la noche con Andrés Mejía, quien ha venido acá también en repetidas ocasiones. El Tesoro, Auditorio del Tesoro, lunes 26 de abril, 7 y 30 de la noche. Pero eso es gratuito. Es gratuito, completamente gratuito. Muy importante para que lo aprovechen, sí, señora. Y también aprovechemos precisamente para que saquen las conclusiones. Yo creo que ya es momento de ir redondeando, Natalia, antes de escuchar esa musiquita. Perfecto. Las conclusiones. Entonces, no toda la persona que tenga estos pensamientos incómodos en la cabeza y manías repetitivas o compulsiones significa que tiene un trastorno. Si eso no me le afecta al día a día, no le gasta mucho tiempo, relajes y disfrutes de la vida. Pero si a usted eso le afecta mucho, más de 30 minutos, le está generando problemas en su día a día, lo angustia mucho, pégese la consultadita con el médico general, con el psiquiatra o con el psicólogo. El acompañamiento de la familia es indispensable. ¿Por qué? Porque aquí a la gente le da miedo contar esto porque son pensamientos incómodos que se escapan de control. Listo. Y el tratamiento, tanto la parte psicoterapéutica como el tratamiento farmacológico, con medicamentos buenos, que no me lo emboven, que no le generen independencia, que usted esté tranquilo, juega un papel muy importante. Listo. Pero no le dé miedo consultar ni contar, así las cosas sean muy malucas en la cabeza. Corrijo. El trabajo que se va a hacer en el Tesoro sobre Mindfulness es el lunes 29 de abril, 7 y 30 de la noche, en el auditorio. Cristian Vargas, psiquiatra, docente de la Universidad de Antioquia. Muchísimas gracias por paribolear con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto siempre estar acá. Y lo esperamos muy pronto porque sabemos, mire, mire toda la acogida que tiene y cómo le gusta a nuestros televidentes que usted nos acompañe. Así como a nosotros nos gusta que ustedes también nos acompañen. Les agradecemos mucho, como siempre, que estén ahí en sintonía con nosotros, pero también que permanezcan en la sintonía de nuestro canal Telemedellín. Y siempre, con vos.